Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me robe una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar Y me lastime en lo profundo del alma que quieras caminar Mi mente loca al sentirse segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo no se acabará Sería imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo no se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Me arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy